El Ministro del Trabajo está dispuesto a discutir la propuesta de los trabajadores, sin embargo se cruzó un impedimento de orden constitucional para llevar a buen puerto la iniciativa de los asalariados. Hagamos lo posible por ponernos de acuerdo en el máximo del mínimo, en lo que podamos. Con esta disposición el Ministro del Trabajo considera que todo se podrá discutir, incluso el mínimo vital, aunque suene escándalo. Yo estoy diciendo que en este momento el tema de mínimo vital no es malo discutirlo, todo eso puede ser discutido, pero hoy, hoy, hoy lo que tenemos que discutir es lo que la Constitución permite y la Constitución para redefinir debates sobre lo que se ha propuesto que todo será recogido en la mesa de concertación, no da para que en tan poco tiempo se reforme la Constitución y la ley. Como aparentemente no hay tema vedado, también habrá espacio para analizar la norma 189, que amplió el día laboral hasta las 10 de la noche y disminuyó los recargos dominicales. Las condiciones del 2002 con la ley 189 eran unas, pues yo digo, hombre, algo, mandemos un mensaje a los trabajadores colombianos, que los trabajadores colombianos tienen derecho también a acceder a ciertos momentos de la economía.